¿Qué pasa, robaleros y robaleras? Sigo lesionado del dedo. Me está impidiendo ir a pescar, pero, y ya que llega el tiempo de paseantes, muy pronto, ya que estamos en marzo, en breves ya los estamos pudiendo usar, y hay gente que me está preguntando ya por el tema de paseantes y demás, justo me acaba de llegar este de AliExpress, hace muy pocos días, y vamos a abrirlo. Bueno, es de la marca Hunghouse, a ver lo que pone por fuera, aquí pone 95 milímetros, 18 gramos, color 009, que bueno, es plateado, lo vamos a ver ahora al abrir, y por aquí no entiendo nada, por aquí no entiendo nada, made in China, eso sí. Vamos a abrir la caja, así, bueno, es un paseante que ya lo he probado en otros colores, como digo, es de la marca Hunghouse, creo que se llama Pantone, si no, no sé si lo pone por ahí. Pantone, aquí está, este señuelo en concreto se llama Pantone, os voy a dejar abajo en la descripción del vídeo, y en el primer comentario que pone fijado, el enlace, por si queréis echarle un ojo. Y bueno, lo primero que vemos, y lo que más nos llama la atención es este ojo, este enorme ojo, fijaos que ojo tan grande, es una pasada, creo que es de los paseantes con el ojo más grande. El color es una auténtica barbaridad, es muy parecido a una, bueno, casi todos los señuelos tienen este color realmente, que es plata, transparente por abajo, rosita por el medio, azulito, y color marrón, algo así, y creo que prácticamente todas las marcas tienen este color. Bueno, es un señuelo que lanza bastante bien, no lanza mal, lanza bastante bien, tiene un plomo justo aquí atrás, es el único plomo que tiene, aquí, no sé si lo veis, creo que sí, aquí, esto más negrito es un plomo, ocupa toda esta parte, y hace que tenga un muy buen lance. El movimiento no es de los que más me gusta, es un poquito lento para mi gusto, el movimiento de este señuelo, pero he de decir, ya os digo, lo tengo en otros colores, este justo es nuevo, nunca lo tuve, este color lo tengo en blanco y blanco con la cabeza amarilla, creo que es, y si no me equivoco, rojo, o algo así, hace tiempo, bueno, hace un año que no lo uso, y bueno, pues, lo dicho, aguanta bastante el mar, aguanta bastante mar, cuando hay un poquito de viento y demás, lo aguanta bastante bien, estas anillas siempre se las saco, tengo un vídeo por ahí explicando el motivo, y los triples, bueno, no son de los mejores, no son de los mejores, pero tampoco son de los peores, aguantan bastante sin oxidarse, y son bastante buenos, quizás un pelín grandes para mi gusto, pero bueno, tampoco nada malo, y bueno, no es de los mejores paseantes de Aliexpress tampoco, pero, tampoco de los peores, he de decir, tampoco de los peores, he encontrado uno, que es una copia, o no, y digo, no, porque quizás sea exactamente el mismo que el original, de una marca que todo seguro que conocéis, que lo haremos en otro vídeo, bueno, pues aquí con mi Junghaus Pantone, y mi dedo fastidiado con una cura casera, nos vemos.